Mi esposa se fue el sábado de aquí para la Guarana y por eso cuando yo fui a buscar a ella, ella llamó a la policía y le metieron preso. Pero ella dice que usted le quería pegar. No señor, mentira de ella. Las mujeres ahora tienen demasiado fuerza. Y nos da un 5 porque yo no le da un... ¿Usted no la maltrataba? No señor. ¿Y por qué usted cree? Porque ella se fue el sábado de mi casa y yo la fui a buscar que estaba donde no soy ella aquí en la Guarana. ¿Cómo el nombre es suyo? Jeremia López, por eso ella se fue. ¿De dónde es usted? De aquí de Macorís. Bueno. Ya lo sabe. ¿Usted no se entiende entonces? Yo sí. Ahora sí yo tuve problemas una vez con ella pero ahora sí yo no he hecho nada. Nos da un 5 para salir ni aquí ni aquí ni en parte. Bueno.